29 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos del presidente de Judicatura, Wilman Terán, han sido detenidos en un operativo llamado Metástasis. Fiscalía dice que los detenidos, entre los que figuran fiscales, jueces, policías y guías penitenciarios, tienen vínculos con el narcotraficante Leandro Norero. Ante esto, Wilman Terán dio declaraciones en las que negó las acusaciones y el Consejo de la Judicatura rechazó mediante un comunicado las acusaciones a su presidente. Rosa, la madre de los cuatro niños asesinados en Guadmosur, falleció esta madrugada. Comerciantes de la Feria Libre han impedido el paso del tranvía en una manifestación. Piden que se les permita trabajar en el feriado navideño ante inconvenientes con el municipio. En Maquepé, celebra 25 años. Ven a disfrutar del video mapping en el edificio de la Corte de Justicia de la Soal. Este viernes 15 de diciembre a las 20 horas 30. ¡Gracias!